Lucas, ¿con qué te venís hoy? Vamos a hablar del programa del Partido Colorado y las repercusiones que ha generado tanto a la interna como a la externa del partido. Fue el jueves de noche que el partido presentó el contrato con Uruguay, como lo llamaron a este plan de gobierno. Y vamos a centrarnos primero que nada en lo que tiene que ver con el apartado en seguridad. Andrés Ojeda, candidato a la presidencia por el Partido Colorado, ha puesto el foco en este tema en general, en la campaña, y durante la presentación de este programa también le dedicó varios minutos a valorar positivamente este apartado. Ya nos vamos a meter en algunos de los puntos justamente de lo que tiene que ver con seguridad y el programa, pero primero nos pusimos en contacto con el jefe de campaña de la lista 600, diputado por el Partido Colorado, Felipe Esquipani, a quien le consultamos sobre la relevancia de este apartado en materia de seguridad. Yo creo que la propuesta de seguridad es una propuesta muy sólida. Tenemos un equipo sólido, grado por Diego Sanjur, por el Estado Subía, por la doctora Fosati, y allí tenemos un planteo dual, enfocando por un lado toda la parte preventiva y también la parte represiva. Y además por la propia expertise del candidato a la presidencia, que también es experto en seguridad, el programa en materia de seguridad es, sin duda, un foco importante, ¿no? Si vamos a una de las propuestas concretas que más ha resonado, que están varios programas de gobierno, no solo en el caso del Partido Colorado, pero en este caso, en el caso del Partido Colorado, genera algunas diferencias a la interna, por eso lo vamos a mencionar, que es la creación de un ministerio de justicia. Según dice en el programa del partido, este ministerio de justicia estará a cargo de las políticas penitenciarias, de fortalecer la administración del sistema de justicia, asistir al Poder Ejecutivo en relación con el Poder Judicial, facilitar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos, así como promover la modernización de la legislación nacional. Esquipani nos decía también por qué cree que es importante crear un ministerio de justicia. Es importante crear un ministerio de justicia porque si uno ve lo que pasa en otros países, existe un ministerio de justicia. Entonces, el primer cometido en el ministerio de justicia es adoptar muchas funciones que están cumpliendo otros ministerios que no son propias. Por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura tiene a cargo todo lo que son los registros públicos. Bueno, eso debe ir al ministerio de justicia. Después todo lo que es el vínculo con la Fiscalía General de la Nación, que se canaliza a través del MEC, bueno, eso debería estar en el ministerio de justicia. Las cárceles, ¿no?, que hace mucho tiempo venimos conversando sobre que no es lógico que los mismos que reprimen el delito, a su vez, tengan la tarea de resocializar o administrar el sistema carcelario. Por eso hay que sacar el sistema carcelario del ministerio interior, y llevarlo también a un ministerio de justicia. Me parece que es una forma más eficiente de manejar cuestiones importantes. Lo cierto es que esta es una propuesta que recoge discrepancias a la interna del Partido Colorado. Sin ir más lejos, la semana pasada, Pedro Bordaberri daba una entrevista en desayunos informales donde le consultan sobre esto, y él dice, bueno, que es una propuesta que no comparte. Yo no creo en un ministerio de justicia en el Uruguay. ¿Por qué? No creo por dos motivos. El primero, no creo en seguir creando ministerios y gastos. Me parece que está mal. En segundo lugar, porque un ministerio de justicia me suena a poder ejecutivo, poder político, influyendo en la justicia. Y me parece que uno de los valores más importantes que tiene el Uruguay es la independencia del poder judicial. Y este ministerio de justicia hay en Argentina. Ministerio de justicia hay en el Brasil. Hay en otros muchos países también, pero no me gusta. No me gusta el poder político metiéndose en la justicia. Ahí hay una diferencia con Ojeda, ¿no? Con Ojeda, con Delgado y con Orsi. Está claro. Bueno, pero Ojeda es su candidato. Pasa la lista. Está bien, pero está bueno tener la independencia de poder decir esto o no. Es un tema que es muy jorobado. Yo creo que en lugar de eso, tampoco puedes oponerte por oponerte. Lo que tenés que hacer es hacer un reforzamiento presupuestal del poder judicial, de la propia fiscalía, tendiente a esto de la independencia, de la gestión administrativa, etc. Es interesante pensar qué sucede en la interna del partido a partir de otras discrepancias que ha habido y también a partir de esta, ¿no? Sí, que ahora vos, Luqui, vas a profundizar justamente en lo que son las diferencias a la interna. Pero claro, una pensaría, una cosa que ya puede ser problemática son las diferencias a la interna de la coalición. Pero es esto que le decían en Desayuna. Está bien, eso ya puede ser problemático. Pero si además se da la interna del partido, ¿no? Y se da con dos figuras que no es que hay una figura menor del Partido Colorado que cuestiona el programa del partido o lo que defiende Ojeda. Es Borda Verde, ¿no? Que en realidad es un líder histórico y tiene mucho más liderazgo que el que tiene Ojeda. Entonces creo que ahí hay un tema. Aparte la importancia de mostrar unidad en esta instancia que se está. Porque si estábamos hablando de antes de las elecciones internas, es lógico que existieran las diferencias y que de alguna manera se hablara de estas discrepancias. Pero en este momento donde se supone que el partido estaba un poco mejor posicionado, ¿no? Respecto a lo que era la intención de la ciudadanía. Bueno, mostrar estas discrepancias parece que no sé qué tanto le puede llegar a favorecer, ¿no? Sí, creo que las diferencias internas en momento ahora ya yendo a las nacionales complican a los partidos. Y es muy importante eso que vos decías de la unidad, Ale. Porque en la presentación mismo del contrato con Uruguay Ojeda decía este es un programa de unidad. Y esto de la unidad ha sido algo que ha estado entera de juicio la semana pasada, fundamentalmente, ¿no? Ya que recordemos que tres días antes de que el Partido Colorado lanzara su programa, Pedro Gordaberri lanzó las 10 de la 10, ¿no? De su lista, la número 10, que eran 10 propuestas en materia de seguridad. Sobre esto también le consultamos a Equipaní y decía bueno, esto no es algo problemático en el entendido, bueno, de que se comparten la mayoría de las propuestas. Pero es raro, ¿no? Para empezar, es llamativo que un candidato a senador no haga una propuesta, porque es común que en todos los partidos pasa que cada senador, cada legislador, cada candidato al Parlamento tiene algún book insignia, alguna propuesta. Sí, y cada sector hace sus aportes para la construcción del programa. Exactamente, pero de ahí a que un candidato a senador que llega en el medio de una campaña, arme una conferencia de prensa para anunciar 10 medidas en tres días antes que lo haga su nuevo partido, eso para empezar es llamativo. Claramente, Bordaberri tiene en el Partido Colorado el peso y el protagonismo que no es el de un senador X en cualquier otro partido. La cuestión es si esto no puede terminar opacando al propio candidato. Bueno, claro, exactamente, lo que se ve es eso, ¿no? Como que opaca, le saca protagonismo, le saca firmeza, le saca liderazgo a lo que tiene que ver con el candidato, que justamente fue el candidato que se eligió a todo esto, ¿no? Y el hecho que, reitero, capaz soy reiterativo, pero me parece importante, tres días antes que su propio partido lanzando estas 10 propuestas y este descuelgue de Bordaberri con respecto a lo que hace su partido, también lo podemos relacionar con aquella presentación que hacía Bordaberri cuando volvía a la política, que lo comentábamos también en su momento, que era esa mesa en la que estaba solo Bordaberri y no había ningún otro integrante del Partido Colorado, ni hablar que no estaba Andrés Ojeda el candidato. Y tanto Ojeda como Esquipani lo que destacan es, bueno, no es problemático que Bordaberri haya lanzado sus propios ejes programáticos, ya que, bueno, hay grandes coincidencias y proponemos básicamente lo mismo. Pero al revés, en realidad, si estás proponiendo básicamente lo mismo, que tu partido, ¿tiene sentido que lo lances tres días antes? ¿Por qué no lo lanzás conjunto con tu partido, en todo caso? Y hay otros temas, ¿no? Centrales que figuran allí en el programa. Exactamente. Una propuesta que, de algún modo, ya estaba en esto que hablábamos hoy, también en relación a Delgado, ¿no? De que un precandidato hace una propuesta y después también construye esto dentro del programa general del partido. En la candidatura, de la precandidatura de Robert Silva, lo comentamos en su momento, él proponía la eliminación del Ministerio de Vivienda. Y si vamos ahora al programa actual del Partido Colorado, lo que se propone es una reubicación institucional de la respuesta estatal en materia de acceso a la vivienda. Y para esto lo que se impulsa es una fusión del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial con el Ministerio de Desarrollo Social. Lo que dice básicamente el programa es que el Mides va a establecer las poblaciones objetivo para recibir ofertas habitacionales accesibles, atendiendo especialmente a su vulnerabilidad socioeconómica. Lo que proponen es que la fusión del Mides con el Ministerio de Vivienda ha dado lugar al Ministerio de Desarrollo Social y de la Vivienda, lo que implica que la Dirección Nacional de Vivienda y la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana pasen a formar parte de la estructura social del Mides. Sí, eso en su momento, o sea, cuando salió esta propuesta así, ya fue bastante cuestionado, porque de hecho lo que tiene que hacer el Ministerio de Vivienda es mucho más que resolver la cuestión de las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad, que sin duda es lo más urgente, pero hay que desarrollar políticas para la clase media, ¿no? Eso el Frente Amplio ha dicho que le faltó en materia de vivienda, entonces no se puede pensar que es algo que se limite a las acciones del Ministerio de Desarrollo Social. Y la creación de este ministerio está, en cuanto a las propuestas, muy relacionada con lo que tiene que ver con el Ministerio de Justicia, porque uno de los argumentos, que eran tanto Esquipani, que hablamos con él, como Ojeda, es, bueno, queremos crear un nuevo ministerio. Ahora bien, no se preocupen, no es que vamos a sumar un ministerio, en realidad vamos a quitar uno, vamos a fusionar, entonces eso no sería un problema. Le preguntamos... Compensa, se crea uno, pero se baja otro. Exactamente, la lógica sería esa, por lo menos desde lo argumental. Para saber, bueno, tener una visión sobre esta propuesta, charlamos con el sociólogo y exdirector, quien estuvo al frente de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social, Juan Pablo Labat, quien decía, bueno, que para él es una propuesta que está traída de los pelos, que es una propuesta naif, y que no tiene mucha reflexión al respecto. Escuchemos qué era lo que nos decía. Con esa visión mercadista que tienen de la vida, entienden de que el rol del Ministerio de Vivienda es atender la vivienda de los pobres, ¿no? Y desconocen la cuestión urbana, el problema del ordenamiento territorial, y todas las otras políticas de vivienda, cooperativismo y demás, que no son ni soluciones de mercado, como que intervienen en el mercado, pero tampoco son viviendas para pobres. Es consignar a una institución que tiene cometidos sustantivos, un montón de cosas, a un tema asistencial, en el cual está bien darle pelota. Y incluso lo que proponen, el tipo de programas que eligen para metarlos no está mal, pero que es subsumir la vivienda a la vivienda de asistencia y dejar todo el resto en manos del mercado, como si el mercado fuera un buen ordenador de la cuestión urbana. Básicamente lo que decía la VAT es, con esto estamos dejando lo que tiene que ver con la gestión estatal de la vivienda a lo que tiene que ver con lo asistencial, pero el ordenamiento territorial está quedando de lado. Además, lo que explicaba la VAT es que se está subsumiendo todo al Mides. Él decía, no se pueden atender los problemas vinculados a la pobreza solamente desde el Mides. Esto en referencia a vivienda, educación, empleo. O sea, si tenés un problema de empleo, de vivienda, de educación, no podés hacer que el Mides se encargue de todo eso, sino, bueno, que cada dependencia lo solucione. Escuchemos qué era lo que decía. No hay ninguna institución que pueda sostener esa diversidad de oferta y reproducir adentro de la asistencia un pequeño ministerio de vivienda, un pequeño ministerio de educación, un pequeño ministerio de trabajo. ¿Por qué? No da la especialización ni da el país para hacer una cosa así. Lo que se precisa, en realidad, son mejores gestiones de las sectoriales, pero las sectoriales en sí tienen otros cometidos mucho más importantes. O sea, esto es como que dijéramos que los pobres tenemos un problema con la educación, entonces vamos a juntar el MEC con el Mides. Y bueno, no, el universo de la educación es una cosa que tiene una alta complejidad y capaz que la intersección entre educación y pobreza demanda una política específica. Y ahí hay que discutir. Yo creo que la tiene que hacer el MEC, no la tiene que hacer el Mides. ¿Verdad? Y así con cada uno de los socios. Si no, lo que tenés que hacer es un Estado chiquito metido adentro del Mides, ¿verdad? Que sepa hacer de todo y que pueda hacer de todo. Bueno, lo decíamos fuera de micrófono, ¿no? Es una forma de agrupar, ¿no? Todas aquellas personas que están con problemas económicos, que son de bajos recursos, que están en un contexto crítico, las agrupamos en un ministerio. Muy parecido a lo que se está haciendo también con situación de calle, ¿no? Las sacamos de las calles para que la gente no lo vea. Agrupar, lo único que hace es aumentar la brecha, ¿no? No, pero además en la medida que creo que lo que dice la VAT, metés todo dentro del desarrollo social. Ahora, por un lado, el Ministerio de Desarrollo Social no se puede hacer cargo de todo, ¿no? De todas esas secretarías o lo que se vaya a conformar. Y por otro lado, esto que comentaba con vivienda, o sea, a su vez, esos ministerios, esas direcciones y demás, tienen que encargarse de otras políticas que no sean únicamente esa población. Y en el programa de Arroba Silva que estaba esto, bueno, lo que proponía él, bueno, es lo que tiene que ver con ordenamiento territorial pasarlo al Ministerio de Ambiente. Aquí, por lo menos, en lo que tiene que ver con el apartado de esta fusión entre estos dos ministerios, no hay una propuesta de qué sucedería con el ordenamiento territorial y, bueno, queda lo que tiene que ver con la política de vivienda subsumido a lo asistencial. Veremos si se desarrolla en alguna propuesta subsiguiente. Y vamos a ir a uno de los últimos puntos del programa del Partido Colorado, que es un aspecto que también es pertinente en lo que tiene que ver con los programas de gobierno, que es lo visual, ¿no? Las imágenes utilizadas, cómo está presentada, la propuesta que de algún modo hace también a lo que es el programa. Ya que, tanto las imágenes de catálogo que son ilustrativas, pero también las del propio Ojeda han sido cuestionadas y también hacen a la importancia del programa de gobierno y ya las estamos viendo en este momento en bandaje, imágenes del candidato, imágenes para ilustrar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el capítulo de educación, el capítulo del trabajo, el capítulo de integración. Y para profundizar en este aspecto, nos pusimos en contacto desde nada que perder con el sociólogo y consultor político Federico Irasabal, quien entiende, y él lo explicaba en un hilo de Twitter y por eso nos pusimos en contacto con él, él entiende que este programa contiene exceso de marketing. Escuchemos que era lo que decía. Sostengo que tiene exceso de marketing porque apela mucho a una estética, a una imagen. Está bien, el programa cumple con todas las formalidades del caso. Los programas no los lee absolutamente nadie, es una formalidad y es una práctica que es necesaria, pero en definitiva es una oportunidad muchas veces para reforzar algunas de las propuestas que están ahí, realizar actos en paralelo y centrarse sobre algunas de las propuestas que le resulten importantes al candidato o le resulten un diferencial. En este caso, Ojedá hace un buen uso de propuestas vinculadas a la salud mental que es uno de sus caballitos de batalla programáticos y hace también un apartado de bienestar animal intentando sintonizar con ese público que hoy está buscando causas y no está aferrado a posiciones ideológicas. Pero es un producto muy organizado desde el punto de vista del mercadeo. Tiene fotografías, tiene su presentación con colores utilizando obviamente los dos colores del Partido Nacional y del Partido Colorado para sintetizar ese posicionamiento que Ojedá intenta reforzar en cada aparición con ser el candidato de la coalición y a veces hasta excediéndose y ser el candidato de la calle POU prácticamente. Y es interesante porque también para Ira Sábal este exceso de marketing del que él habla está mal aprovechado y él dice bueno, hay que ver cómo canalizan esto y cómo hacen circular estas ideas sin que se hable de estos aspectos de la imagen por ejemplo de Andrés Ojeda casi que modelando en estas primeras imágenes que aparecen del programa. Lo que entiende él es que esto muestra un descuido en el malejo de la campaña dice no se te puede pasar el uso de estas imágenes de banco tiene que haber alguien controlando aunque se lo dejes a una agencia de publicidad te están robando la plata si no decía Ira Sábal y además le consultamos puntualmente sobre las fotografías de Ojeda en el programa que les estábamos viendo recién y él decía bueno reflejan poco vamos a escuchar lo que decía bueno son entendibles desde el punto de vista estético es el candidato más joven es el candidato que hace tal vez un mayor uso de su imagen de su pinta es innegable que es un individuo que tiene muy buena presencia da muy bien en cámara da muy bien en fotos pero creo que esa fotografía con el chaleco caminando refleja poco está demasiado centrado en el candidato no se ve al candidato en fotografías con personas lo cual lo exhibe como una figura lejana no hay ahí fotografías de adherentes de simpatizantes del partido colorado sino que hay imágenes de banco y hay unas imágenes de banco que no tienen nada que ver con la realidad uruguaya creo que que están bastante lejos del ideal yo creo que para representar niños en edad escolar en uruguay está bien bueno no me pongas la túnica la moña lo que quieras pero por lo menos poneme niños uruguayos poneme niños parecidos a uruguay no me pongas niños de espalda corriendo por un campo que parece más la campiña inglesa o el noreste de los Estados Unidos que cualquier paisaje uruguayo importante una aclaración cuando Irazado le habla de banco nos referimos a un banco de imágenes imágenes que se compran no es que le pagaron un fotógrafo para que fuera a fotografiar niños uruguayos corriendo por un campo exacto existen bancos de imágenes donde muchas agencias de publicidad compran allí para hacer gráficos y demás pero se nota que son imágenes que no son nuestras le falta territorio le falta uruguayes bueno se acuerdan que había generado mucha polémica incluso dentro del partido colorado antes de de las internas cuando GED había planteado aquello de que el programa era como un cuadernito no me acuerdo cuál era la frase pero como que el programa hoy era algo menor era un folleto que no leía a nadie que lo importante era cómo se decían las cosas hoy entonces importaba más la forma que el contenido exacto bueno y ahora termina igual haciendo un programa de gobierno Ojeda de los que entendía porque era imposible no hacerlo pero aquello me acuerdo sí porque era previo a esto de las internas y había generado molestia dentro del partido porque recordamos aparte que en aquella precandidatura en esa misma charla lo que muestra Ojeda es que en el marco de su precandidatura lo que hace es un folleto que tendría no sé tres, cuatro páginas que era prácticamente descartable con imágenes algo más ilustrativo más de catálogo que un programa de gobierno como tal y estábamos viendo en pantalla recién algunas imágenes y Razabal recién hablaba sobre los niños corriendo por el campo también veíamos gente trabajando en una oficina y él decía bueno que hay como también un intento forzado de incluir en las imágenes y que faltan rasgos propios de los uruguayos en las personas que aparecen también hay como una modernidad en los lugares de trabajo que claramente no se asemeja por lo menos a lo de la mayoría de los que estamos acostumbrados esas computadoras no tienen pinta de ser saibalitas exactamente pero además me parece que hay un problema en el que igual es fácil caer en general cuando se hacen programas de este tipo o cuando se hacen publicidades institucionales que es esto de querer meter toda esta imagen que vemos donde hay una persona en situación de discapacidad y al mismo tiempo una persona afro o sea no hay al mismo tiempo trabajador es como claro querer meter todo para mostrar que es oligoso y que se nota claro que es difícil o sea yo que sé y además de esto vemos también una imagen de una persona pescando y por qué incluimos esa imagen que está en el programa bueno Irasab nos decía que para él es la perla máxima del programa pero para mí la perla máxima y absoluta es la fotografía donde se exhibe o se presentan las propuestas vinculadas al sector de la pesca y la fotografía que ilustra ese apartado es un individuo pescando con una caña de pescar y un rile en un arroyo entonces eso muestra que a nadie se le pasó ni un minuto por la cabeza cuidar las imágenes a nadie nadie dijo che vamos a revisar esto son congruentes las imágenes con lo que estamos queriendo expresar en el programa de gobierno son válidas para el contexto uruguayo es como que me pongas Montevideo en una fotografía y veas la línea del horizonte de Manhattan si es una ciudad pero no tiene nada que ver una cosa con la otra y acá pasa lo mismo salió duro y él me hablaba del análisis que hizo en redes sociales las repercusiones que tuve le decía a las personas que les dolió el análisis debería dolarle más a los que están pagando esta campaña decía hay pocas ganas de trabajar y hacía una cita decidí hay poco pego decía allí Ira Zaval y para concluir porque hablábamos de las propuestas de seguridad que es algo que ha hecho hincapié Ojeda y también un punto fuerte de este programa bueno hoy a las 7 de la tarde en la sede de la lista 600 tanto el precandidato el candidato de la vicepresidencia del partido colorado Robert Silva como el experto en seguridad asesor del ministerio del interior Diego Sanjurgo van a estar explicando las propuestas de seguridad del programa de gobierno del partido colorado en la sede de la lista 600 si y recordemos ya que estamos que Sanjurgo va a ser nuestro entrevistado el miércoles así que todo esto que venimos hablando de seguridad del equipo de seguridad que tiene Ojeda bueno va a ser obviamente un tema central gracias Luqui muchas gracias Luqui en nada que perder hacemos todo por informar gracias Luqui